Mire usted, está un gorila en un zoológico de Sydney, Australia. Sorprendió a los visitantes cuando comenzó a caminar parado únicamente en sus patas traseras, tal y como lo hacen los seres humanos. Mahale, de dos años y medio de edad, es un gorila de tierras bajas occidentales y los veterinarios del parque aseguran que su caminar similar a las personas no es del todo nuevo. Estamos sorprendidos por la gran frecuencia con la que Mahal lo hace. Parece que lo hace todo el tiempo. Los veterinarios no saben por qué el gorila camina así, pero creen que es por simple curiosidad.